Castración química. Esta propuesta presentada por la diputada veragüense Fátima Grazal. A quien le doy la bienvenida, Fátima, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por permitirme estar hoy con ustedes. Bueno, una propuesta que se ha tratado de imponer, de tratar todo de plegar en Francia y el instinto del violador es algo más mental que físico. Es decir, alguien que piensa violar lo va a hacer ya sea con su falo o con cualquier cosa que tenga en la mano. Así es, así es. Bueno, nosotros hace unos días hemos propuesto la ley de castración química. Yo te puedo comentar que esta ley tiene tres grandes pilares, que es la castración química, que es el registro de violadores y abusadores sexuales de menores y la reforma a la ley 55 del 30 de julio del 2003 del sistema penitenciario. Y enmarca, esta última, enmarca el procedimiento que me acabas de mencionar. Por ejemplo, los tratamientos terapéuticos que no se están dando dentro del sistema penitenciario y que estas personas, al salir, no cumplen, no las han entrevistado lastimosamente ni le han dado un seguimiento por psiquiatras y psicólogos. Esta es una ley que va amparada en estos tres artículos. También quiero mencionar que ya en muchos países del mundo, por ejemplo, en Estados Unidos, que es una medida punitiva, que es en los estados de California, Texas, Oregon, Wisconsin, también está en Rusia, en Corea del Sur. En cambio, hay países como el Reino Unido, Francia, Alemania, Polonia, Dinamarca, que la castración química la tienen de carácter preventiva y rehabilitadora. En América Latina también hay países como en Argentina, Chile, Colombia y México. Pero nosotros tenemos que trabajar mucho sobre esta ley y también un tema que hay que ir trabajando también a largo plazo para que nuestras generaciones también se sientan un poco más tranquila al bajar estos altos índices, que es en la prevención. Nosotros estamos conscientes que lastimosamente durante todos estos años han ido incrementando de manera rápida y de manera preocupante la cantidad de violaciones que se han estado dando y más hacia nuestros niños y niñas. Hace unos días, lastimosamente, escuchamos un hecho tan aterrador que nos ha destrozado a todos el corazón y que nuestro país tiene que estar en estos momentos de luto. Cuando una niña de cinco años lastimosamente es violada, pero ante eso, ante una violación, también un asesinato que ocurrió. Entonces nosotros debemos, tenemos el deber como diputados que nos otorga la Constitución de presentar leyes a favor de nuestro país, pero también tenemos un deber moral. Y en esto estamos cumpliendo como diputados, en estos momentos, buscando todas las alternativas para bajar estos altos índices de violación. La pregunta, Fátima, es con un sistema judicial tan desastroso como el que tenemos en este país, donde realmente el trabajo de los fiscales es una vergüenza y el trabajo de los jueces no se queda muy atrás, o sea, ¿qué garantía hay de que no se cumpla el axioma básico de cualquier sistema judicial del mundo? Es mejor, pues, liberar a un culpable que condenar a un inocente. Bueno, yo siempre creo que existan las medidas por parte del Ministerio Público para tomar alternativas. Yo estoy, de cierta manera, muy de acuerdo con tu posición hace un momento sobre la cantidad de cosas que están pasando en nuestro país, pero no podemos permitir que esto no enmarque el hecho de que nosotros necesitamos ciertos cambios que necesitamos para defender a nuestra niñez. Recordemos que nuestros niños y nuestras niñas son el futuro de una patria y lo estamos perdiendo en estos momentos. Bueno, sin lugar a dudas, uno de los crímenes más deleznables que hay, lo de la violación, que en Colombia lo resolvieron, el presidente Duque acaba de decir, con cárcel perpetua para aquellos que se les compruebe esto, que es, no sé, por lo menos, que ese es el gran dilema que tiene, por ejemplo, el tema de la pena de muerte. Es decir, ¿qué pasa si con tecnología mejor en un futuro se puede demostrar la inocencia de esa persona? La pregunta es, ¿qué apoyo va a tener? Y que, no sé, es algo tan delicado que, pues, ¿qué pasaría con una demanda de constitucionalidad contra esta ley? Bueno, nosotros vamos a tener tres amplios debates en la Asamblea. Estamos preparados para ello. Quiero agradecerles a la diputada Kaira Harding, a la diputada Corina, a la diputada Zulay, a la diputada Senovia, a todas las diputadas, y se me quedan muchos sin mencionar, a todos los diputados que están apoyando esta ley. Pero lo más importante de esto es que van a haber tres amplios debates donde invitamos a todos a participar para sacar una ley robusta, una ley a favor de nuestra niñez. Esta ley no está escrita en piedra y nosotros podemos, de necesitar hacer un cambio, se pueden hacer algún tipo de cambio, pero necesitamos sentarnos en una mesa a hablarlo, dialogarlo, porque todos estos años hemos estado callados y de brazos cruzados y los altos índices para estos niños y niñas desprotegidos por estos depredadores sexuales. Tenemos que sopesar, igual como lo han hecho otros países, si seguir protegiendo a estos depredadores sexuales o a nuestra niñez. ¿Qué se puede ponderar? ¿Qué sopesa más en nuestro país? Si la integridad de nuestros niños o los derechos de estos depredadores sexuales. Bueno, no es un derecho, porque acuérdate que ellos están sometidos a una condena que puede llegar a tener 30, 40 años por ella. Por ejemplo, este señor... Claro, y en un sistema penitenciario colapsado, en el cual le puedo decir que lastimosamente no se le da un seguimiento psiquiátrico a estas personas, para cuando salgan de esa cárcel no vuelvan a hacer y a cometer estos actos atroces que nos llenan de luto a todos los panameños. Bueno, Fátima, vamos a ver cuándo iniciaría el debate, cuándo ya estás buscando consensos para esta ley, cuándo empezaría el primer debate de este proyecto. Bueno, estamos esperando esta semana que nos digan hacia dónde va, a qué comisión va el proyecto de ley y que nos las prohígen, en primer lugar, para ir a un primer debate. Vamos a estarle dando seguimiento. Nosotros estamos anuentes a todas, a todos los comisiones. Estoy entrevistando a la diputada Fátima Grasal. Los que quieran por parte de la sociedad participar en estos debates es muy importante para nosotros, que todos participen, porque este es un problema de todos, este es un problema de país, no es un problema de banderas políticas, no es un problema de hombres o mujeres, o por qué no... Esto no conlleva problemas de femenino o masculino, no. Este es un problema de nuestros niños, es un problema de país, en la cual todos debemos prestar atención y tratar de proyectarnos a tener un país mejor. Así es. Fátima Grasal, gracias por esta participación, este proyecto de ley de castración química para violadores.